El gobierno de México interpondrá una queja ante Estados Unidos por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien llamó animales a migrantes indocumentados, informó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso. Dijo que la queja será entregada este jueves al Departamento de Estado por el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, además de asegurar que esos comentarios son graves e inaceptables para el gobierno de México. Para Abacón, Marlene Morales.